Bueno, a pesar de que el dólar está haciendo estragos y aporreando bastante al comercio sobre la industria vehicular en Colombia, esta motocicleta sigue conservando ese precio equitativo por el cual hace una motocicleta interesante para el consumidor colombiano. Maneja un precio bastante bueno para comprarla, entonces es un punto bastante interesante por parte de Suzuki que le brinda a sus clientes. Bueno, ya sabemos de que sin duda alguna esta motocicleta para mí, para mí, es la mejor del 50 Nike que hay en el mercado. Por todo lo que ofrece calidad, tecnología, servicio de postventa, repuestos, bueno, es una motocicleta totalmente interesante y moto que también ha dejado muy buenas expectativas en personas que la tienen, donde entregan la mejor versión de la motocicleta, entonces esto la hace bastante interesante. Bueno, ahora hablemos de su precio, $14.290.000 pesos sin documentos. La motocicleta con toda la documentación al día estaría en los $15.100.000 pesos. Bueno, señores, les gustó el video, suscríbanse al canal, activar la campana y nos vemos en otro próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.